Trap, 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 trap Trap, 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 trap Bendiciones mi gente de Trapzono Musical Y hoy estamos nuevamente en nuestra sección de nuestros comentarios Y Raimel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos varios temas de los que queremos hablar Y vamos a comenzar con el primero Que es el tema de Redimido, mi gente Redimido anunció una nueva canción llamada Jesús, en las redes sociales subió una foto hablando sobre esta canción que tiene, diciendo que ya la está escuchando, que eso va a salir para la calle mi gente, así que mis expectativas para esta canción yo creo que va a ser en verdad un éxito como todas las canciones de Redimido. Va a ser muy bonita. Lo que no sabemos es el género, en qué género va a salir la canción. Eso sí es un misterio, Redimido no ha revelado nada sobre eso. O sea, cuando yo escucho el nombre de la canción, yo me voy por una canción más lenta, pero como uno sabe, no podemos esperar nada de este tema, solamente podemos decir que la canción se llama Jesús y que la va a soltar muy pronto. También queremos preguntarles a ustedes, qué creen ustedes, qué género creen ustedes que será esta canción y qué les parece el nombre de la canción, de qué ustedes creen que va a tratar la canción. Porque si es de Jesús, se puede hablar muchas cosas en verdad. Otro tema también que queremos hablar y es el artista Madiel Lara. Madiel Lara recientemente del 14 creo que sacó una canción que se llama Quiero Decirte. Esa canción la invitamos a ustedes a que la escuchen. Su último sencillo. Es una canción muy bonita, trata sobre un hermano de la iglesia que quiere enamorar a una sierva. A una sierva, como él mismo dice la canción. Esa parte me gusta, que dice, quiero que seas mi siervita y yo tu siervito. Esa parte está muy buena en verdad. Es una canción muy buena en verdad. Se la recomiendo a mi gente. Se la vamos a dejar en la descripción. Pero traemos este tema de Madiel Lara porque realmente queremos hablar que él, déjame buscarlo aquí. Que una de sus canciones más famosas que se llama Dios nunca falla. Él subió el 17 de octubre del 2019 que va a sacar el remix de esta canción. Con Alex Zurdo, Almairi y Redimido, que dijo que faltaba uno, pero que todavía no se sabe quién va a ser. Pero que solamente estaban confirmados ser Redimido, Alex Zurdo y Almairi. Entonces, hicimos un video en el canal también sobre esto, porque se quedó en incógnita de quién será el último artista. Y también tenemos que recalcar que ninguno de los artistas que van a participar en este remix han hablado sobre él. Nadie ha dicho nada. O sea, nadie, desde que Madiel Lara hizo esta publicación, nadie ha volvido a hablar sobre el remix de Dios nunca falla. Y hay personas que han entrado a la publicación recientemente. Recientemente, mira, aquí hay un comentario desde hace una semana que se quedaron esperando el remix de Madiel Lara. Es que es una canción que fue que cuando Madiel Lara hizo el boom mundialmente. Déjame buscar aquí cuántos views tiene. O sea, ese remix lleva alrededor de como cinco meses esperándolo desde que lo anunciaron. Porque como lo tengo aquí, Madiel Lara lo publicó, que iba a ser el remix el 17 de octubre de 2019. Y ya estamos el 20 de hoy. Mira, aquí la canción tiene 8.8 millones de visualizaciones. La canción oficial. Que ni siquiera es un video, es un audio solamente. Y al ir a anunciar esto con el Mairi redimido y Alex Zurdo, todo el mundo se quedó con esa incógnita de, ¿cuándo va a sacar eso? No ha subido nada en las redes sociales, ¿cuándo va a sacar eso? ¿Cómo es? Nada se ha visto. ¿Y quién va a ser el último que va a estar en este tema? Nadie mencionó, nada ha mencionado de eso. Entonces nosotros queremos hablar sobre eso. ¿Qué pasó con este remix de Dios Nunca Falla? Porque en ese tiempo, en octubre de 2019, él había sacado otra canción después de eso. Llamada No Me Conviene, creo que era. Déjame buscarlo aquí. Si No Me Conviene fue la otra canción que sacó cuando subió eso. Y ha seguido sacando canciones y nadie ha mencionado nada sobre este tema de Dios Nunca Falla Remix. Ni Redimido, ni El Mairi, ni Alex Zurdo. Pero queremos saber qué ustedes piensan sobre esto, qué ha pasado con todo esto. En mi opinión, yo creo que se le dificultó un poco, seguro, a Madiel Lara, lo del remix. O quizás quiere sacarlo con un video y saben que esas personas, el Redimido, Alex Zurdo, tienen una agenda muy llena. Y tienen que esperar para poder juntarse a hacer video. Y se les ha complicado eso del tema. Puede ser esa la razón o puede ser que todavía no han encontrado al que falta, al último que falta. Yo no creo, en verdad, porque esa gente... Yo es por dar opciones, porque no sé por qué la canción no ha salido, porque tenemos mucho tiempo esperándola, en verdad. Desde octubre, noviembre, diciembre, enero. Cinco meses. Y no ha salido nada, ni un review de esa canción. Y nadie, es como si se hubiera borrado de todo. Nadie ha mencionado nada, no ha dicho viene pronto, o me junté con esta persona para hacer el video de esta canción. Incluso solo ha hecho un post de lo que es este remix. Y dijo en la publicación, solo publicó como una foto que dice Dios nunca falla. Y dijo que están confirmados los artistas, Almairi, Remito y Alex Sudo, y que falta uno. Entonces, vamos a leer aquí en los comentarios... Porque él puso también en el post que comentaran quién creen también que va a estar en este remix. ¿Quién fue el más mencionado en esto? Estoy buscando. ¿Quién tú crees, Keitel? ¿Con quién tú crees que será esto? Yo creo que hubiera sido o con Gabriel MC, o Funky. Yo creo también que uno de esos dos. O también puede ser... Permiso, Ana. Cuando yo, cuando se publicó esto, yo lo vi en mi Instagram así normal. Yo vi que Funky comentó abajo como cuídame a esas personas, como cuídame a esa gente. Porque Funky ya había hecho un remix con Alex Sudo, con Almairi y con Redimido. Entonces, yo creo que posiblemente sea Funky. Mucha gente comentando aquí, los hermanos de Raf, Filip y Natán. Pero se ve más en Gabriel y más Funky realmente. Pero otra razón por la que yo creo que no ha salido el remix es por la situación que está pasando en Almairi actualmente. Eso de... Esto del problema, toda esa recaída que ha tenido. De dos años. Seguro, si Madil quiera hacerle un video a la canción, se la dificultaría mucho. Porque Almairi, esta situación que le está pasando es muy difícil realmente. Y él lo que necesita es estar con su familia. Y soltar un poco la música en cuanto a este tema. Y las redes. Pero mi gente, queremos preguntarles a ustedes. ¿Quién realmente ustedes creen que estaría... Si creen que faltaría más gente. O quiénes ustedes creen que sería el último artista para esta canción. Una canción muy buena realmente. También tenemos que recordar que también puede haber la posibilidad de que estén los hermanos de Raf. Que son Filip y Natán. Pero, como tú ya dijiste, la gente que más ha... La gente ha dicho más. Funky y Gabriel. Porque en verdad para mí son los más probables. Sí, seguro. Tiene más sentido. Seguro Funky y Gabriel. Pero creen ustedes que faltaría otro artista para que sea ya un mega boom esa canción. O creen que así está bien. Porque en verdad Redimido y Alex Surdo son los máximos exponentes, diría yo, de la música cristiana ahora mismo. Y Almairi, que Almairi, con todo y todo lo que ha pasado... Hay que admitir que él es un buen apero. Aunque esté pasando lo que está pasando. Hay que admitir que él es un buen cantante. Y obviamente, todo lo que ha pasado a Almairi, a toda esa fama, seguro se le vaya a ir a la canción. Porque todo el mundo está esperando que Almairi salga una canción o que haga una canción para escucharla. Porque quieren oír a Almairi hablando de Dios. Y también me gustaría en verdad que Gabriel esté en el remix. Porque la canción que hicieron Almairi y Gabriel, que se llama No es Nuevo, esa canción en verdad me gustó mucho. Me gustó oírlos a los dos en esa canción. Así que para mí me gustaría más que estuviera Gabriel en el remix. Pero bueno mi gente, ¿creen ustedes que saldrá esta canción o que no? Déjanos todos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Bendiciones. Bendiciones.